Mi hija le pide que le haga un peinado y no tiene idea de cómo siquiera hacer dos coletas. Cuando yo les digo que en la faz de la tierra hay una persona más inútil para hacer peinados, esa soy yo. Y no exagero, a mí se me complica hacer incluso dos coletas. Nunca me quedan derechas, una arriba, una abajo. O sea, no sé cómo hacen, de verdad. Para hacer estas dos simples colitas fue un intentadero. O sea, intenté dejarme y desarmé como 10.000 veces porque me quedaban como los pelos embombados. ¿Cómo hacen para que eso quede así parejito y se vea tan bonito? Miren, del zigzag, no me lo critiquen, por favor, que es lo mejor que podía hacer. Supuestamente para hacer el encrespado en el cabello solo había que jalar el pelo. Y cuando yo lo jalo, como se ve en el video, no funciona. Estupefacta, mamá. Pero hay más o menos, me las inventé y se los saqué así como para arriba. Les voy a decir que les estoy echando ganas. Y solamente es porque aparte que ella me lo pidió, yo sé que pronto va a comenzar la escuela. Ahorita que cumpla 4 años va a ir a prekínder. Y yo tengo que mandar la peinada porque donde la envié con todas esas greñas va a regresar con todos los chicles y la basura del piso. Porque de trapeador va a servir. Miren, gente. Yo lo intenté. Ustedes no tienen idea. Yo estaba pero sudando. O sea, la segunda se me hizo un poquito más fácil porque ella la había recagado en la primera. Así fue como me quedó. No, no está tan mal, gente. Aparte que a ella le encantó. ¿A poco no se ve bien linda? Ay, yo quisiera saber peinar para siempre andarla así bien peinadita. Les prometo que voy a aprender, gente. No sé cómo, pero voy a aprender. Pero ella estaba feliz amando su peinado. Ve, pasen técnicas porque es que no se me da. No sé cómo, pero voy a aprender.